Sugerencias para vivir juntos este mes misionero extraordinario, octubre 2019. El Papa Francisco nos guía cariñosamente en el tema que nos ha confiado. Y en el camino hacia el mes misionero extraordinario, nos sugiere en un espíritu de comunión fraterna entre las iglesias particulares, algunas iniciativas para poder celebrar este importante evento eclesial. 1. Organiza una celebración diosesana o nacional para la apertura del mes misionero extraordinario de octubre 2019. 2. Celebra la vigilia misionera con el tema propuesto por el Santo Padre. 3. Proponer una celebración eucarística a nivel diosesano para el domingo de la Jornada Mundial de las Misiones. 4. Promover pequeños grupos de personas o familias que se reúnan en casas para rezar el Santo Rosario por las intenciones misioneras, inspirados por la original intuición de la Venerable Paulina Yaricot, fundadora de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. 5. Promover una peregrinación a un santuario mariano o a un santuario que conserve la memoria de algún santo o mártir de la misión. 6. Promover colectas de fondos para sostener el trabajo apostólico de la misión a dientes y la formación misionera. 7. Proponer a los jóvenes una actividad pública de anuncio del Evangelio. 8. Organizar una celebración diocesana o nacional para la conclusión del mes extraordinario de octubre de 2019. Con estas iniciativas, el Papa Francisco nos llama a vivir este mes misionero extraordinario a través de la oración, la reflexión y las acciones concretas, porque esta iniciativa puede renovar en nosotros la pasión por Jesucristo y, simultáneamente, la pasión por los demás. Unámonos en sintonía con el Papa Francisco a este hermoso llamado misionero y retomemos el nuevo impulso a la transformación misionera de la vida y de la pastoral. Celebremos con alegría este mes misionero extraordinario. Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo.